que no soy inteligente yo las dos cámaras me están poniendo como la vez y con la deis por favor no hable como la deis y que hay camarón porque yo no voy a gracias de y un teléfono viera la cara que hizo cámara solo porque la mandé de favor a traer un teléfono como decía mi mamá cuando destruía algo así lo que no hace con la mano las con las patas me decía y aquí cómo va el desorden y aquí el que no hay en el sector lo tienen ahí desde que no lo tienen ahí jajajajaja el seguro está ahí en la habitación del hulo y pues la ustedes tienen un chambre aquí no vean que no merece campano y armando y en serio papá me recuerda a la vez en acapulco miren armando por favor miren armando armando y de verdad en serio no 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 me preguntó me preguntó nada no ahorita entre armando y yo quién es más inútil y le dije yo se van a los penales igual que la final de la europa league que los 22 jugadores tiraron y el más bruto falló y o así son ustedes dos se van hasta las últimas qué barbaridad me tenían que ser familia de la misma familia y estoy el original tiene un buen sabor nada no 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 sirve como un apel a fábrica te robó el queso que abro que esto para que eran es para la enchilada en serio si ya lo vimos si ya no acabamos que más hay por aquí pere 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 pa allá vamos y hemos quedado pues sí es cierto y esto que es garza para que son ahora están haciendo junto con el mando para verme el de la empanada con la enchilada y junto jajaja jajaja julio julio y esto en serio y como lo y esto es así y está envenenado leche tamarón ya estoy bien acabado yo quiero probar vaya pásenle un pedacito a ella por favor y calienta calienta la primera palabra que cuenta tiene que ser tan bruta para hacer lo que hiciste ahorita quemar a rafael la hija se la pusiste aquí en la palma de la mano y es un más sensible la piel todavía y más que esta cosa como también se le dijo disculpe por lo menos disculpenme qué barbaridad mire discúlpenme el día que yo voy a hacer esto lo voy a ser bien ricos bruscos son los dos men que no piensan lo que están haciendo y de plano hijo eso es lo mejor que pudiste hacer papá es de verdad lo mejor que pudiste hacer lo más fácil y usted le dijeron de metida comentaron usted vamos a ver chelito pues porque esto es de julio simplemente un fracaso total y aquí lo veo con todo cocinando papá y haciendo el intento camarada me lo presta en la cara de todo a la campana que yo quiero de lo que más quiero probar de la marcela y esto que es mucha y esto es en serio y esta vega va a ser gallina asada y no descuartizada como ya yo he visto gallina pero gallina y eso esta es manteca es que se le puede echar manteca o aceite a la masa manteca usted no tiene que estar opinando ahí y esta es la masa para los si ahorita prepararlo con manteca se puede con manteca y con aceite manteca de manteca de cacao de garrobo de cerdo de coco de 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 palmo de de maíz de de maízillo de 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 manzana de qué de manteca de aceite de cochanaca pero miren 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 solo fíjense ustedes y vamos a tocar la campanita pero es que ahorita no he probado sal espereme no he echado sal ni consome lleva sal consome y me falta amasarla también que insisto me han ganado de tortearlo que rico hasta yo mismo me halago ay date paja bueno no no ay no ya 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 sintió que no probó el frijol ya yo ya lo probé pero ya no quiero ya bolito pruébelo por favor quíteme esto y aquí no quiero ya tener esto si es tan rico que barba ya rafaela ya ha probado este frijol de ustedes pero eso sí que si se va con diarrea de aquí no es mi problema va a ser de ella bajo su riesgo es así y que dice que nunca probado pero qué sabor le siente usted eso jajaja vamos a tocar la campana perdido perrito bonito hay que barbaridad como llegaste a tus 21 años y viva todavía ya que la vida de aquí la hoja no es que esta la va a poner abajo de hecho acaso la hueva que barbaridad que barbaridad ven si vamos a tocar la campana mamá vamos huelay que barbaridad que lo estamos enojando así le estaba diciendo y a venir a ver y cuando llegue se cayó rápido esperando que usted llegue a grabar y esa campana mexicana gladi pati campana mexicana y pati y la mexicana voy a tiempo que no viene aquí a la junta que tenemos no esto es lo de seco va esto no sirve no 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 tiene sabor la de la de jose está rica la de jose tiene tiene sabor está simple está simple no es que la de la de jose tiene el toque de quesadilla esto para mí no tiene está simple como harina como porosa vaya sirena usted tiene ratos que no viene de metida y la de mexicana muchas no así pero quiero que ustedes nos digan que han estado viendo mientras han estado ahí miren empecemos no es que eso no hace pique eso no sé qué va a como se llama lo que dijo ella que ya de casilla eso va a ser porque pique no tiene nada eso mexicana díganos usted la pati la sirena que han visto en estos ratos que nosotros pero no están así como ojo al cristo viendo las desgracias de esos hombres por eso que nos están arruinando las cacerolas las cucharas todo nos están arruinando pues ya hablando de cucharas hablando de cucharas hablando de cucharas como se le ocurre al chile estar haciéndola con esa cuchara es un colador ya lo probó yo no lo ve la vez y quería que para probarlo y todo el lío de copa estaba como la vez y que de colador de paso galito ajá sin una camisa cabal la camisa la vez llega julio con una cara así de sirena y crees que me va a quedar buena la conserva con una cara de trisbota ya que ya que ya que ya que vemos como está colando la jala y y esa conserva esa disque plátano ese disque plátano y miel de julio muchas eso está horrible si crena sirena si él así lo está haciendo bien pero está muy aguado se le van a lavar se le van a lavar que cosa a nuestra pala nuevo porque estamos en temporada de que el otro ahorita si y que le habrá echado porque lo dejó tan aguado creo que agua le echó en el molino no creo porque la persona clara del molino alguien sabe que no se le puede echar no cuando no puede echar pues si miren 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 estaba tiernito el elote quizás así dice es que le dijeron pero no estaba mascarina también le echó muchas cosas así por eso hizo que se le hubiera mascarina pero 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 cuando estaba tiernito el elote no se le echa bastantes cosas esas porque si no que más tenía que más tenía armando mucha la masa de armando mire agarra un guacalito pequeño pequeñito que la masa le queda encopetada y allí se pone a amasarla con el cachote hija en un guacalito donde le cabe cabal lo que la masa ahí lo quiere amasar para que agarre color tonto el maíz él estaba echando primero estaba echando el agua y después estaba echando el volado robo y ahí estaba haciendo la mezcla así con el dedo al agua y luego le empezó a revolver así con el guacalito pero nosotros nos pusimos a reír así que la vez en acapulco haciendo el arroz en una ollita así y tenía que estarlo tenía que estarle ajá y se lo pone es que la misma mentalidad de armando tenencia como como bruto lo tóxica y no no pero no 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 no